A las 5 de la tarde empezó operaciones el reversible de la calle 85 entre la carrera séptima y la circunvalar. La idea es que este cambio facilite el tránsito del tráfico mixto hacia el municipio de La Calera, que siempre presenta unos trancones interminables. Oigan Forero, usted se encuentra justamente allí. ¿Qué han dicho los conductores sobre este reversible? ¿Les ha gustado? ¿Realmente ha descongestionado? Hola, Paula y televidentes. Los saludo desde la avenida Circunvalar con calle 85. Mire, hemos consultado con los conductores que suben hacia La Calera. Más o menos son unos 1.600 vehículos mixtos entre motos, entre carros particulares y también de servicio público. Y pues la sensación en general es que ha servido este reversible que va en este tramo que ustedes ven, desde la carrera séptima hasta aquí, la avenida Circunvalar, donde ya los conductores siguen hasta el municipio de La Calera. Pues esta fue la consulta que hicimos con algunos conductores que utilizaron desde las 5 de la tarde este reversible. A las 5 en punto entró en funcionamiento el reversible para subir a La Calera. Personal guía y de gerencia en vía de la Secretaría de Movilidad y uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte instalaron los conos que les permite a los conductores acceder a la avenida Circunvalar por los dos carriles de circulación entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche. Esto se trancaba horrible y yo podía durar prácticamente 30 minutos para poder llegar a este punto. Una excelente medida porque el trancón que se estaba armando para subir a La Calera era impresionante y creo que esto ayudará mucho a más de mil carros que subimos a diario a La Calera. La operatividad del reversible es darle prioridad a los cerca de 1.600 vehículos mixos que se dirigen a La Calera en esas tres horas y que incluye a carros particulares, microbuses, buses de servicio público y motocicletas. Muy bueno, descongestiona demasiado y va muy bueno, excelente. Ayuda mucho a darle más movilidad a La Séptima. La medida no funcionará ni los fines de semana ni los testigos y busca también eliminar la enorme fila de carros que se formaba en La Carrera Séptima con calle 85 y que llegaba a la 72. Al menos 21.000 personas se verán beneficiadas. Hay que decir también que las personas, los conductores que vienen de La Calera por la avenida Circunvalar pueden tomar la carrera séptima yéndose por toda la Circunvalar hasta la calle 74 y la calle 76 para bajar por la quinta y coger de nuevo hacia el norte o hacia el sur la carrera séptima. En este momento el último reporte de movilidad en Bogotá indica que está cerrado el portal de Usme, esto en el sur de Bogotá, por algunas protestas que hay en el sector de Yomasa y también por un accidente entre un taxi y un alimentador de Transmilenio. Hay mucha gente que en este momento está caminando desde el portal de Usme hacia la parte alta de esa localidad porque en ese momento, repetimos, está fuera de servicio el portal de Usme en el sur de Bogotá. Es la información de la movilidad con Fabián Frero, Redmás Noticias. Oiga Fabián, muchísimas personas las que veíamos caminando a esta hora para tratar de llegar a sus hogares después de una larguísima, seguramente larguísima jornada de actividades.